Música Está todo el pescado vendido. ¿Qué va a estar todo el pescado vendido? Todavía nos quedan horas y días para seguir embarcando a Santanderinos en esta maravillosa travesía que es los cuatro años siguientes en Santander, al frente del Ayuntamiento y con el Partido Popular. Nos quedan seguir explicando el programa, seguir ilusionando a la gente y seguir generando confianza. Nos sigue quedando pedir el voto de manera humilde, pero de manera comprometida a todos los santanderinos y nos queda ganar las elecciones y gobernar dentro de cuatro años. Evidentemente, ¿hay dos opciones? ¿Con mayoría absoluta, hacemos igual o pactos? ¿Cómo ve esto? Sigo trabajando todos los minutos para tener esa mayoría que nos haga ser la fuerza más votada para gobernar con independencia, para gobernar con la supervisión y el diálogo de los 172.000 santanderinos, para gobernar con ellos y para ellos, pero no para gobernar con otro partido político que ya hemos visto. Ahora, Gema, nadie le puede decir lo que es tener un pacto de gobierno, ya lo he vivido, ya sé lo que es tener que dar la cara por alguien que no te reconoce, tener que dar la cara por un área de trabajo del que no responde. Siempre lo digo, cualquier cosa que sale bien en la ciudad se lo aplauden a la alcaldesa y cualquier cosa que sale mal en la ciudad también se lo reclaman a la alcaldesa. Hay muchas cosas que han salido mal y no eran de nuestras áreas de gobierno. Hay muchas cosas que se han metido en el cajón y que no eran de nuestra área de gobierno. Y eso no quiero seguir respondiendo a los santanderinos por algo en donde no podemos hacer nada. Por eso voy de cara. Lo he dicho durante toda la campaña y lo sigo diciendo. Hoy, quien vote al Partido Popular, yo seré la alcaldesa. Yo ya llevo 20 años en el ayuntamiento. La gente ya sabe cómo soy, con mis defectos y con mis virtudes, con las cosas que me falta por aprender, que siempre se aprenden cosas, pero con el máximo respeto a los santanderinos, a todos y cada uno, escuchándolos. Presumo de no deber ninguna cita a nadie. Presumo de no negar ninguna reunión a nadie. Si no es directamente, es con todo, con el equipo, es con los concejales. Salgo a la calle a ver los problemas de primera mano. Me pongo en el lugar de los santanderinos. Si me votan, voy a ser yo la alcaldesa, con el equipo y con el programa electoral en la mano. Y si votan a cualquier otro equipo, a cualquier otro partido, con ese voto del santanderino, después, con ese voto, van a tener que negociar quién es el alcalde. Van a tener que negociar quién son los concejales. Van a tener que negociar cuál es el programa de todos ellos. Un partido socialista con un partido regionalista, con Izquierda Unida y con Podemos, no es el futuro de la ciudad de Santander. El futuro de Santander es el Partido Popular, pero con el aval de todos los santanderinos, para seguir gobernando con los santanderinos. Y eso no me he cansado de decirlo en toda la campaña. Por eso, quien vote al PP sabe que soy yo, y quien vote a otro partido no sabe qué es lo que va a resultar. Lo he dicho, lo sigo diciendo y lo debo decir con la humildad y la generosidad y el compromiso de estar al pie del cañón todos y cada uno de los días. De que soy muy consciente y estoy agradecida a los santanderinos de que nos han dado la confianza. Y si yo hoy soy alcaldesa, es porque la mayoría de los santanderinos hace cuatro años metió la papeleta del Partido Popular y quiso que Gema Igual fuese la alcaldesa. Pues eso lo vuelvo a pedir, porque seguiré respondiendo todos y cada uno de esos cuatro años que quedan. El programa electoral tiene 301 medidas. 301 medidas que se suman a las que ya venimos haciendo y han tenido buen resultado y aceptación de la gente. 301 medidas en donde muchas de ellas tienen varias actuaciones y en donde vamos a seguir avanzando en la ciudad de Santander. En donde en estos cuatro años vamos a seguir cosiendo la ciudad de 11 itinerarios nuevos peatonales para que la gente se mueva a pie, para que sea una ciudad agradable para pasear y para movernos andando. Y si no en bicicleta, porque vamos a aumentar carriles bici y porque vamos a tener 200 bicicletas de préstamo, bicicletas eléctricas de préstamo y porque vamos a tener aparcabicis cerrados y porque vamos a seguir optimizando y mejorando las frecuencias del autobús municipal, que es uno de los más baratos de España y porque no vamos a prohibir que ningún coche pueda entrar al centro de la ciudad. Es más, para quien el coche es herramienta de trabajo, vamos a darle también facilidades. En donde vamos a seguir ayudando a quien más lo necesita, a esas empresas que se pongan nuevas. En donde vamos a seguir dando viviendas de protección oficial mediante sorteo, porque ya tenemos 300 en el entorno de la Realizal y 55 en la Calle Alta, en donde vamos a seguir propiciando que nuestros centros de trabajo, que nuestras empresas cada vez sean más potentes, en donde sepamos que vamos a tener la oportunidad de ese primer trabajo en nuestra ciudad o que nos van a apoyar si tenemos una idea y queremos emprender. En donde vamos a proteger a la familia porque se van a dar 200 euros por cada nacimiento y en las viviendas de protección oficial van a rebajarse 100 euros el alquiler mensual cuando se tenga un hijo nuevo. Vamos a seguir con la conciliación, con las becas de guardería. Vamos a trabajar porque haya nuevas vocaciones. Esos trabajos que están en auge, que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la hostelería, que tienen que ver con el cuidado y atención a personas mayores. Vamos a hacer cursos, pero no es normal que por un lado tengamos una bolsa de desempleados y por otro lado haya profesiones y empresas que necesitan trabajadores porque vamos a mejorar los servicios. La ciudad está más limpia que antes. Hemos solucionado el problema. La ciudad ya está más limpia porque tenemos maquinaria y porque tenemos 15 personas más, pero más que va a estar porque ya los pliegos se están acabando con esas rectificaciones y a principios de año vamos a tener esa nueva empresa que va a limpiar Santander como se merece porque vamos a seguir siendo competitivos, porque vamos a ser foco de atracción. Acabo de inaugurar un congreso de 700 personas y también tenemos otro que comienza esta tarde de otras 400 porque no solamente generamos riqueza y somos motor económico en turismo en temporada alta, ya no hay temporada baja en nuestra ciudad porque la inversión productiva continúa. En esta legislatura hemos acabado obras por valor de 90 millones de euros y hoy salimos a la calle y tenemos 25 millones de euros porque vamos a seguir escuchando a los santanderinos y facilitándoles el día a día. Cada centro cívico iba a haber uno más, dos. Inauguraremos el de Cueto y también construiremos el de 1 de mayo. Cada centro cívico va a tener la oficina del vecino para que al vecino, a los vecinos les sea fácil contactar con el ayuntamiento. Se acabará la lista de espera. Tendremos policías por las calles, policías de proximidad para tener nuestro agente de confianza según las zonas de Santander y porque el ayuntamiento dará mejor servicio y más cercano y porque habrá un grupo de personas con nombres, apellidos, con caras e implicados al frente de esta ciudad y saldremos fuera de Santander orgullosos para traer talento, para que retornen los santanderinos que han ido, para traer inversión y que se desarrolle en nuestra ciudad, para traer eventos a nivel nacional e internacional y porque construiremos una sociedad con valores, con valores de la familia, con los valores del esfuerzo, con valores de que no todo vale, de que lo que no es mío no me lo puedo apropiar, de que debo de ser cívico y cuidar también la ciudad y el entorno y de que debemos de acompañarnos y ayudarnos los santanderinos porque esta vida frenética a veces nos lleva a ser más individualistas, pues en Santander no. En Santander vamos a remar todos en la misma dirección junto a la Corporación Municipal y la Corporación Municipal junto a los santanderinos. Eso es lo que vamos a hacer los siguientes cuatro años y hay trescientas una medidas que nos la podemos leer, pero el concepto es una ciudad en la que nos sintamos a gusto y nos hagan sentir a gusto. De hace cuatro años ahora hay varios proyectos que se repiten, las infografías. ¿Qué ha pasado con el parking de Amarga, con el santinero y con alguna cosa? Pues hay muchas explicaciones. La primera, y es la que dije para volver a presentarme, que es mi mayor impulso a la hora de decidir presentarme, ha sido que ha sido una legislatura muy difícil, que la pandemia y que la crisis económica más el pacto ha hecho que muchos proyectos no se hayan podido ejecutar. Por eso yo estoy en deuda con los santanderinos, yo me presenté con un programa que era realizable y ejecutable y por esas razones hay proyectos que no se han hecho. Proyectos de la crisis, pues efectivamente todos los ahorros que teníamos los hemos hecho para ayudar. Hemos repartido 20 millones de euros en 7.600 empresas, hemos duplicado al tercer sector el fondo de emergencia, lo que tenemos para ayudar a los santanderinos. Hemos tenido también que gastar mucho más dinero en adecuar las instalaciones frente al COVID. Cuando no había usuarios en el transporte urbano, hemos tenido que sacar dinero del ayuntamiento para seguir manteniendo todas las líneas, todos los autobuses con los conductores y todo el combustible. La pandemia ha generado otra estructura económica, hemos tenido que hacer prioridades. El pacto de gobierno ha hecho que muchos proyectos se queden en el cajón. La plaza porticada, la enseñanza, el plan general, la reordenación ferroviaria, eso es fruto del pacto. Y después, fruto también del ahogamiento y del desprecio que el resto de administraciones han tenido con la ciudad de Santander y que si antes he tenido que seguir pidiendo y suplicando esa reunión con el puerto de Santander, que no se ha dado, hoy puedo decir con contundencia que el aparcamiento disuasorio de La Marga no está porque el puerto ni nos ha recibido. Con lo cual, hay muchas razones y todas ellas son las que han hecho que quiera volver a estar al frente de la ciudad de Santander para todo lo que creo que es bueno y que se puede hacer y que así lo han validado los vecinos, se haga en esta ciudad. Todo son avances para la ciudad de Santander. El gobierno central ha invertido en soterramientos en unas cantidades infinitamente mayores en Bilbao, en Vitoria, bueno, en los proyectos. En Gijón, en Hospitalet, mil millones. Creo que para Santander el proyecto actual es de ciento y pico millones. Para Santander el proyecto actual es de 188 millones de euros. Es un proyecto en el que de los 188, 100 paga directamente a DIF, es el asunto ferroviario, y de los 88 restantes el ayuntamiento paga 20, 30 paga el gobierno de Cantabria y 50 millones vuelve a pagar el gobierno central a DIF. Es un convenio que ya está firmado. Son unas circunstancias totalmente diferentes a otras ciudades. En Santander, la calle Castilla y parte de las estaciones es plana y luego hay un talud que es el parque del agua. No es que en algo plano me invente algo que cubra las vías, es que en algo que ya está en talud cubro las vías, lo llaman losa, lo llaman féretro, lo llaman lo peor. Bueno, pues es algo que en un talud se cubren las vías y genera una cubierta verde con parques, genera que se conecte el parque del agua con la zona de la calle Castilla y que nos quede mucho espacio libre en la calle Castilla. Si aquí tenemos edificios, si con este espacio libre podemos separar los carriles de circulación de los edificios y hacer una muy buena acera para regenerar el comercio, para que los santanderinos se muevan mucho mejor y podemos tener muchos espacios libres, ¿qué de malo tiene eso? ¿Por qué queremos condenar al entorno de la calle Castilla-Hermida con toda la gente que vive allí a que no tenga nada? Conocemos la ley de sostenibilidad, conocemos que no todo se puede hacer en todos los sitios, pero es que ya tenemos un convenio firmado, es que ya hay tres administraciones que están de acuerdo y siguen estando de acuerdo y una de esas administraciones, que es el ayuntamiento, aporta 11 concejales del Partido Popular dos concejales de Ciudadanos, son dos concejales de Ciudadanos los que no están de acuerdo. Es un proyecto beneficioso para la ciudad de Santander, que ya está firmado, no se nos olvide, ya está firmado y todos de acuerdo y cuando llega Ciudadanos quiere un tiempo, un paréntesis, así lo llama, quiere un paréntesis para pensarlo, pensarlo, mejorarlo, pero no pararlo. Pararlo es lo que no se pueden permitir los santanderinos, porque a ningún vecino de la calle Castilla que le digas que puede tener una acera en la calle Castilla muy ancha, mucho más ancha de lo que tiene, a ningún comerciante que le digas que puede salir a una acera de 10 metros, a ninguno de los que pasan por allí le digas que puedes alejar la carretera y además tener canchas deportivas y espacios libres, te va a decir que no. Porque hoy tenemos un convenio firmado. Si ese convenio no se firma, no tenemos nada. Tenemos las vías en mitad de la calle Castilla. Hoy tenemos un convenio firmado. ¿Queremos ejecutarle y mejorar la zona? Nadie me puede decir que no se mejora la zona. Nadie. Yo quiero más, pero lo que tenemos ahora firmado mejora la zona, sí, todos lo dicen. ¿Quieres más? Pero como sois tres y no tienes el acuerdo de los otros dos, ¿no quieres ni esto ni nada? Bueno, hombre, yo creo que hay que tener también una altura de miras para saber cuándo se está beneficiando a la ciudad o cuándo se condena al olvido en futuro. Hay dos opciones. ¿Beneficiamos la ciudad con un convenio que ya está firmado y estamos todos de acuerdo? ¿O nos enrocamos en decir que no, nos quedamos como estamos y a futuro nada? Pues esa es la cuestión. ¿Y después una gran pregunta es la nada de hormigón, 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 hormigón hasta lo que sería, digamos, la red de un momento de la vida? No va a haber hormigón, 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 porque lo que hay es un aparcamiento subterráneo. Es una zona verde, zona liberada para uso y disfrute de la ciudad. Las vías se reagrupan hacia el norte, hacia el parque del agua, y ahí queda un espacio liberado. En ese espacio liberado habrá que tener un concurso de ideas. ¿Qué habrá? Un parque en subterráneo, ya lo sabemos. Zonas verdes, ya las sabemos. Algún edificio público, porque la estación continúa al edificio de la estación. Pero eso será un concurso de ideas. Escucharemos a la gente. Lo que quieren Ciudadanos es el concurso de ideas de cómo se reagrupan las vías. Es que eso no nos corresponde. Eso ya tiene un estudio informativo que incluso pasó por los tribunales y está aprobado y está bendecido. Entonces, es un proyecto que estamos de acuerdo todas las administraciones, que incuestionablemente mejora y desahoga a la calle Castilla y que tenemos ya la potestad de desbloquearlo. El resto es un sinedíe. Es una incertidumbre y ya no contamos con acuerdo con nadie más. Es un proyecto en el que todos estos años de desprecio de PSOE y de PRC nos hacen pensar cómo Santander va a pensar en grande y va a pensar en un proyecto tan millonario. Pero, ¿por qué no? Si es un proyecto que trasciende a Santander. Hacemos un aparcamiento disuasorio para que no entren los coches que vienen de otros pueblos. Bienvenidos sean, ¿eh? Pero, como vienen en coche porque no hay ni autobuses ni trenes, competitivos en frecuencia y en tiempo de viaje, no les queda otra que venir en coche. Entonces, eso también el gobierno de Cantabria puede remediarlo. Con lo cual, vamos a llamar a la puerta del gobierno. Esos coches se quedan en la entrada, en el aparcamiento de la Marga. Para los coches que entren por la calle Marqués de la Armida, tenemos los que vayan al puerto, todos los vehículos y trailers que vayan al ferry. ¿Esos son necesarios que congestionen el barrio? No. Pues esos los soterramos. Como el puerto, el ferry también trasciende al ayuntamiento, ¿por qué no le vamos a pedir dinero al gobierno de España? Puertos, depende del gobierno de España, puertos del Estado. Y el ferry es la única conexión con Reino Unido que tenemos. Y así ya por la superficie únicamente van a ir los coches que se queden en el barrio pesquero o en Castilla Hermida. Los que no tengan que entrar a Santander, aparcamiento disuasorio, y con un autobús a la plaza de las estaciones. Los que tengan que entrar al ferry y al puerto, por debajo, es oterrado. Y solo los residentes tendrán que circular en superficie. Además, teniendo el aparcamiento disuasorio, Varadero, un aparcamiento para residentes. Allí los edificios más antiguos no tienen aparcamiento, no tienen parking debajo. Pues esos se quedarían en Varadero. Y tenemos una entrada a la ciudad maravillosa, porque el barrio pesquero Señero y un barrio con mucha historia en nuestra ciudad. Porque el paseo marítimo que ahora se corta en Antonio López continuaría hasta el parque donde el antiguo vivero. Y porque la vista de los barcos, más la vista de la lonja, más la vista del barrio pesquero, más la descongestión del tráfico de la calle Márquez de la Armida, al norte con la reordenación ferroviaria, y al sur con este proyecto, sería un lugar ideal como entrada a la ciudad, como escaparate de esa bahía y puerto pesquero que tenemos en cuanto entras en la ciudad de Santander. ¿Por qué yo no voy a pensar en eso y llamar a la puerta del gobierno de Cantabria y del gobierno de España para que me ayuden? Si es un proyecto transformador de Santander capital de Cantabria. Cuanto antes se empiece a trabajar, antes se acaba. Y los proyectos empiezan cuando mueves el primer papel. El primer papel es el permiso del puerto. En cuanto el puerto cambie de color político, iremos a pedírselo al puerto. En cuanto el puerto genere la confianza en los santanderinos y en cuanto el puerto tenga en consideración a los santanderinos, el resto son trámites que cuanto antes empiecen, antes acaban. Por cierto, el color político del puerto, ¿qué es el PSOE o PRC? El color político del puerto es Partido Regionalista. El Partido Regionalista, Francisco Martín, ha sido consejero del Partido Regionalista hasta hace dos años y algo, o un año y algo, la verdad es que la fecha no la recuerdo, de consejero del PRC, pasó a presidente del puerto del PRC despreciando al Ayuntamiento de Santander y mientras despreciaba al Ayuntamiento de Santander, apreciaba al candidato del Partido Regionalista para prometer lo que en su cargo y lealtad institucional no ha sido capaz de hacer, no de hacer, de atender. Jamás nadie me ha negado una reunión. El PRC en el puerto sí. Pues mira, la duna de Zaera no ha resultado el pavimento que pusimos. Entonces, para esta legislatura lo que tenemos previsto es cambiar, cambiar el suelo, porque es un suelo que sufre mucho, es un suelo que sobre el papel está preparado para estar en la zona que está, pero la experiencia nos dice que al final, al ser tablas individuales, si una falla, tenemos que estar reponiéndolo cada dos por tres y habrá que cambiarlo. Y el Parque de las Llamas, hay un proyecto de ampliar el Parque de las Llamas, un parque que recuerdo, que muchos de los que hoy se presentan a las elecciones primero le criticaron y ahora ya incluso quieren ampliarle. Bueno, pues sí, el Partido Popular es quien le hizo y el Partido Popular es quien le va a ampliar. Y desde primeros de mayo hay una nueva empresa, Légamo, se hace cargo del contrato de parques y jardines y uno de los proyectos de regeneración y puesta en valor es en el Parque de las Llamas, que además de estar en perfecto estado, se ampliará. Bueno, a ver, yo creo que tenemos lo primero que atender las demandas de los santanderinos, después que explicar a los santanderinos lo que vamos a hacer. Pero es como me pasa ahora con Piquío. Piquío estoy cansada de decir que Piquío es el mismo proyecto que hay, que cuando vayamos va a ser el mismo parque, pero que vamos a arreglarle. La gente se queja de que está agrietado el suelo y es verdad, pero ahora que le vamos a arreglar se queja de que les gustaba el parque. Va a ser el mismo, pero va a ser todo nuevo. Cuando yo vea mi foto de la comunión voy a ver el parque y va a ser el mismo parque, pero nuevo, renovado, con instalaciones nuevas, pero va a ser exactamente igual. A veces, por el rumrum popular o por las malas interpretaciones, lo más fácil es ponernos en contra de todo. La Marga es un parque maravilloso en donde lo mismo vas a sentarte que al leer, que al estanque, que a la bolera cuando los domingos a partir de las once de la mañana están jugando los bolos y el Piquío iremos y después de las obras diremos qué bonito ha quedado, es el mismo, pero está todo perfecto. Entonces, a veces también pecamos igual de no explicar tanto las cosas o de no llegar a todos los santanderinos. Por eso yo siempre pongo en valor mucho a las asociaciones de vecinos, a esos vecinos que representan a un colectivo y que son también nuestros altavoces bidireccional, para cuando nosotros tenemos que decir algo y ellos se lo repiten al resto de santanderinos o cuando los santanderinos de la zona le dicen alguna demanda o alguna petición al representante vecinal, a la asociación de vecinos y nos lo cuentan. Y para quien no pertenezca a ninguna asociación de vecinos, los centros cívicos. Por eso hemos puesto en los centros cívicos la oficina del vecino para esta legislatura, para que puedan tener ese sitio cercano en donde de primera mano puedan dirigirse al ayuntamiento o el ayuntamiento trasladarles cualquier iniciativa. Eso nos parece importante. En un mundo tan individualizado donde vamos a todo correr y en donde a veces pues hay días que no hablas con vecinos porque no les ves porque en el ascensor te cruzas y es un buenos días, necesitamos ese intermediario, esa oficina del vecino y esa asociación de vecinos. El contrato de basura, ayer el concejal el hasta ahora compañero en equipo de gobierno Javier Ceruti denunció una vez mayor creo que un tema que era un nuevo que ha sido recurrente durante muchos años pero bueno, quizás ahora estamos en campaña electoral. que el incumplimiento del contrato por parte de la empresa publicataria se lo sabía el ayuntamiento se sabía y estaba en los informes desde un momento y que se miraba hacia otro lado con lo cual se apuntaba a una posible corrupción en no haber tomado el cartas en el asunto antes. Bueno, pues mira, yo creo que cuando somos concejales o alcaldes tenemos una gran responsabilidad y la responsabilidad es defender a los santanderinos y cuando se ve que algo puede tener corrupción se va a fiscalía eso es como el abecedario de los políticos si yo creo que algo está mal voy a fiscalía y el expediente administrativo Ceruti ha llegado en el 2019 pero desde hace muchos años había expedientes abiertos y sanciones cobradas resolver un contrato es la primera vez que ha pasado en el ayuntamiento de Santander y no se hace de hoy para mañana hay que preparar un expediente ese expediente tiene que estar avalado o soportado por incumplimientos y por expedientes sancionadores que los tenía tiene que tener informes que los tenía y además tiene que pedirse al Consejo de Estado el dictamen del Consejo de Estado previo a resolver Ceruti ha llegado en el 19 pero este contrato tiene mucho andado antes del año 2019 y recuerdo siempre lo debo de recordar y todos los santanderinos lo tienen que saber que quien ha resuelto ese contrato ha sido el ayuntamiento de Santander no ha venido nadie a deciros oye que creo que os están engañando oye que parece que no están haciendo hemos sido nosotros porque ante la percepción que teníamos se ha estudiado se ha elaborado un expediente y se ha resuelto el día que se va la empresa saliente ese día recordemos todos que hasta 5 horas antes no nos dan el listado de personal cuando se ha analizado se ven que falta 15 ese día nos acordamos todos nos quitan las máquinas nos quitan los camiones tiene que ser el juez el que con intermediación de la Guardia Civil diga que nos tienen que dar esos camiones y esa maquinaria y cuando la tenemos se ve que no funciona se ve que no vale y eso no lo dice el ayuntamiento lo dice un perito externo y por eso tenemos las máquinas en cajo donde estaban los antiguos transportes urbanos ahí están porque no valen y ya están nuevas máquinas en la calle con lo cual el problema de basuras lo ha solucionado el Partido Popular en el ayuntamiento de Santander hoy la ciudad está más limpia porque hay máquinas que las ve la gente y porque hay 15 personas más trabajando que los ve la gente y ellos mismos lo saben pero todavía va a estar más limpia tenemos los prigos preparados con cuatro rectificaciones saldrán a la calle y a principios del año que viene tendremos la empresa de limpieza viaria que se merece la ciudad y por eso estamos en vías de solución ya estamos en vías de solución ya está más limpia y más limpia que va a estar o sea podemos tener en la esperanza de volver a tener una ciudad de aquella que ganó yo creo que se llamaba el premio de la escoba de plata la esperanza no la certeza la certeza porque ya se ha trabajado en ello porque ya hay unos pliegos elaborados porque ya ha habido seis empresas que han presentado su oferta y ahora se rectificará y volverán a presentar oferta la certeza bueno en Racing nos ha dado una alegría este año con la permanencia yo creo que el racinguismo tan fiel a su partido a su equipo pues se merecía empezar a tener alivios que nos vayan a llevar a tener mayores alegrías y el ayuntamiento pues por fin tenemos ese compromiso fruto de que ni el Racing ni el ayuntamiento había invertido en el estadio ahora ya tenemos un documento firmado ya tenemos un convenio con una dotación económica y con un compromiso de inversiones los racinguistas se merecen el mejor equipo el mejor espectáculo en el terreno de juego y las mejores infraestructuras y las van a tener por cierto en el partido de la consolidación en segunda me ha sorprendido que en el palco solo estaba la alcaldesa cuando años A el presidente de Cantabria era un fijo yo llevo siete años de alcaldesa seis y pico y jamás he visto a Revilla en el palco no ha coincidido conmigo antes no iba al palco porque no me correspondía y tampoco voy a todos los partidos pero sí a los importantes y sí de vez en cuando jamás he coincidido con Revilla en campaña sí en campaña he coincidido con todos los partidos políticos pero yo en campaña no lo tomo en consideración cuando alguien tiene un comportamiento periódico pues no pasa nada porque en campaña se siga yendo es lo normal y lo habitual porque no modificas nada cuando alguien tiene un comportamiento y en campaña te expones mucho más tienes mayor presencia se va a buscar el voto entonces con todos mis respetos ellos podrán hacer lo que quieran y yo lo puedo comentar efectivamente no he visto a candidatos en muchas ocasiones y en campaña más y a Revilla no le he visto nunca que sigo contando con todos los santanderinos y que ahora pido a los santanderinos que renueven la confianza la confianza en el Partido Popular que es el único partido que con unidad con trabajo y con solvencia va a poder gobernar en la ciudad de Santander siempre hay alternativa pero la alternativa al Partido Popular es un equipo Frankenstein que no se sabe cuantos vienen de que casa son varias casas que son Partido Regionalista Partido Socialista Izquierda Unida y Podemos y entre muchos la casa sin barrer y además no se sabe hacia de dónde barrer porque con cuatro programas ¿cuál seguimos? Posiblemente hasta contradictorios en muchos de los puntos con lo cual yo quiero un santander unido yo quiero un santander con hoja de ruta y miras no a cuatro años miras a muchos años vista yo quiero un santander competitivo y estoy convencida que ese popurrí no le quiere absolutamente nadie por eso a la hora de votar los santanderinos tendremos que ver y qué se hace el día de mañana con mi voto con el Partido Popular y con Gema Igual gobernar con el resto de los partidos rifarse quién es alcalde rifarse qué medidas se toman y rifarse quién está de concejales bien claro lo tenemos yo por no decirlo que no quede yo creo que el Partido Popular es un partido con historia es un partido en donde ya nos conocen y en donde tenemos una de las mayores herramientas y siempre lo digo la experiencia de haber gobernado nosotros sabemos lo que es gobernar en Santander conocemos la administración conocemos las demandas de la gente y tenemos Santander en la cabeza y en el corazón a cualquiera que venga nuevo pues no tiene la administración no tiene la ciudad no tiene la demanda no tiene la gestión y además yo creo que hoy tenemos que estar preparados para escuchar a todo el mundo para apoyar a todo el mundo creo también que las posturas a veces muy tajantes no sirven para aunar no sirven para avanzar respetando cualquier partido político efectivamente la mejor opción soy yo la mejor opción es el Partido Popular es el Partido Popular